Y ahí viene Ramón, pero pone pie a pie, juega la pelota cortita hacia atrás La van a tirar contra el área, espera si no tira, rebotaron de primera Va el balón abierto, se va a acomodar Rubén, centro de Rubén, cabezazo ¡Gooooool! ¡Portizo! ¡Gooooool! ¡Portizo! ¡Gooooool! 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 ¡Detalleres, detalleres de la tetera! ¡Barcos, portizo! ¡Fronte la lámpara! ¡Rubén, haga magia! ¡Despliegue su fútbol! ¡En usted creemos! ¡Sos nuestra religión, Rubén! ¡Sos nuestra religión! ¡Sos nuestra bota mágica! ¡No deje nunca de gambetear! ¡No deje nunca de mostrar esa zurda! ¡Rubén, bota mágica! ¡No le tiró un centro! ¡Le dio un tomay a celo! ¡Y Portillo! ¡No dudó! ¡La acomodó en un ángulo! ¡Y Talleres gana! ¡Y Talleres sueña! ¡Como no soñar! ¡Como no creer! ¡Somos todos de tu religión! ¡Somos todos de tu bota mágica! ¡Rubén! ¡Rubén, bota y una asistencia hermosa! ¡Disculpe usted, Portillo! ¡Yo sé que el gol es suyo! ¡Pero no puedo dejar de mirar esa zurda! ¡Talleres gana! ¡En 37 del segundo tiempo! ¡La bota mágica de Rubén! ¡La definición de Portillo! ¡Dale, Talleres! ¡Dale, que vamos por todo!